¿Cuál será su posición esta vez durante este censo? Para eso hemos invitado a Lourdes Tibán, asambleísta de Pachacú, Teglú. Lourdes, muy buenos días y bienvenida a la mañana, 24 horas. Cuéntanos, ¿cuál será esta vez la posición del sector indígena? Buenos días. Yo creo que es importantísimo que en estos 15 días que nos falta para el censo tratar de impulsar una información clara, precisa, sobre lo que va a ser el censo. Lastimosamente, en el año 90, el movimiento indígena se negó al censo. Eso nos perjudicó automáticamente para que los gobiernos de turno no establezcan políticas claras, políticas sociales encaminadas al sector indígena. ¿Por qué? Porque si no participamos en el censo, si negamos la información, de hecho, no hay indígenas en el país, pero no es que no hay indígenas. Hay indígenas, solo que no fueron censados. Claro, pues se dice que hay 2% de indígenas en el país, podría ser el número mucho mayor. Así es. En el año 2000 hubo un acercamiento de la CONAE con el INEC, pero nunca se confirmó cuál va a ser la herramienta para la pregunta cuántos indígenas somos, cómo vivimos, qué hacemos, cómo somos, etcétera, etcétera. Y a medias, la información sale que somos el 6.8% en el país, casi cercano a la población afroecuatoriana. Los afroecuatorianos están cerca del 6% oficialmente en el censo. Entonces, si miramos solamente desde la parte no censada, los indígenas somos más. Ahora, hemos venido trabajando, cuando yo fui secretaria nacional del CODEMPE, en septiembre del 2007 creamos la Comisión Nacional de Estadísticas y Censos para Pueblos Indígenas. Desde ahí, el objetivo principal fue prepararnos tres años antes para el censo. ¿Qué hacer con los indígenas? Identificar dónde están las comunidades, en qué idiomas se van a censar, quiénes van a censar, cómo van a participar los pueblos indígenas, qué van a hacer la dirigencia indígena a nivel nacional ese día, cómo van a ayudar a identificar sus territorios indígenas, incluso ser parte del censo, porque habrán territorios en donde por desconfianza a los estudiantes o a los maestros no le van a dar la información. ¿Y se dieron paso a todas esas propuestas? A eso viene mi preocupación. La semana pasada, por mi pedido, la Asamblea Nacional aprobó con más de 90 votos una resolución exhortando al gobierno nacional para que a través de sus instituciones públicas, utilizando medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, saquen una información propia para los pueblos indígenas respecto del censo. ¿Por qué? Porque en la boleta, en el número 16, por aquí está. Sí, ahí sí nos puedes mostrar a esa cámara de allá, Lourdes, a la que está atrás tuyo. Ah, ¿dónde está? La pregunta 16 decide identificarse sobre qué... Sí, ¿cómo se identifica según su cultura y costumbres? Esto no es solamente para indígenas. Según su cultura y costumbres, a usted, Yanet, le van a preguntar. ¿Indígena? ¿Afroecuatoriano o afrodescendiente? Este, negro, mulato, montuvio, mestizo, blanco u otros. Esto es blanca o blanco, no está para hombre o mujer. Entonces, si a usted le van a preguntar, ¿cómo se identifica a Yanet Vinostrosa? Tiene que decir, ¿cómo se identifica? Si es mestiza, blanca, mulata, ¿qué es lo que se siente usted? ¿Cómo se considera culturalmente? Entonces, esto no tenemos que tener un prejuicio que es solo para indígenas o solo para los afros o montuvios. Esto está incluido para los blancos y mestizos. De manera que, con esta pregunta que quisiéramos nosotros, que el gobierno nacional en estos 15 días saque propaganda, ya vemos la propaganda del INE, pero no dice nada. Y el Conepia, esta comisión se creó precisamente para crear herramientas de difusión de que en el siglo XXI, en el 2010, nadie tenga vergüenza de autoidentificarse. ¿Por qué? Porque hasta hace una década atrás, ser indio era cochino, analfabeto, bruto, todo lo malo. Pero también en el último censo, muchísima gente se identificó como blanca. Y aquí en el Ecuador, la verdad, no somos blancos, somos mestizos. Entonces, eso también reflejó que tenemos un desconocimiento. Exacto, pero también hay un proceso de ir creando conciencia. ¿Quién soy yo? Porque si a mí me dicen que yo soy blanca, es porque el mestizo es malo. Y si yo digo que soy mestiza, es porque el indígena es malo, porque es vergonzoso ser indígena. Entonces, yo lo que quiero mandar este mensaje, y gracias por la entrevista, de que en el censo, después de 15 días, los que vivimos en Quito, los que vivimos en Cuenca, Guayaquil, y no importa dónde vivamos, en el caso del sector indígena, que es muy difícil, si no ven con sombrero, si no ven con el atuendo, ese es blanco o es mestizo simplemente. Entonces, que yo, aún no usando sombrero en Quito, tenga el derecho de decir que soy indígena. ¿Por qué? Porque mis ancestros están en Chimborazo, están en Cotopaxi, están en, no sé, en Inbabura. ¿De dónde venimos? No importa. Pero estando en Quito, yo sigo siendo indígena. Yo creo que esa autoestima tenemos que lograrnos. Yo, ojalá el censo nos permita, con orgullo, decir quiénes somos. Porque no solamente vamos a decir cuántos indígenas somos. Del número de indígenas, afros o montuvios, mestizos que seamos, van a mejorar las políticas públicas para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque hoy dice, una minoría trata de imponer la educación. No somos una minoría. Aquí en Quito yo busco una escuela en donde yo pueda poner a mi hija que siga aprendiendo el quichua, por ejemplo, y no encuentro. Entonces, si nosotros demostramos que en la capital de la república, siendo que somos parte de la capital, somos indígenas, no sé, unos 70 mil niños, por ejemplo, sí creo que tengamos un derecho a una educación pública con un profesor en quichua, con un profesor que nos dé cultura general, filosofía indígena, cosmovisión indígena. Entonces, yo sí creo importante el movimiento indígena, ojalá esté en esa línea, porque hoy se reúne en baños Lecuarrunari. Y veo, hay que felicitar a Lecuarrunari, de los poquísimos fondos que ellos tienen, veo en los canales locales, por ejemplo, en TV Mico, Topaxi, en quichua y en castellano, una propaganda que dice, esta es la oportunidad de decir cuántos somos los indígenas, y ojalá esa propaganda que ha hecho Lecuarrunari lo puedan pasar en los canales nacionales. Ojalá, ojalá. Miembros de los pueblos indígenas, ¿ustedes han trabajado en socializar esta decisión que han tomado para este censo, por todas las ventajas que tú ya has nombrado? Sí, lastimosamente han dejado que llegue el censo para hablar de esto. Yo al ver que no aparece nada de difusión, nada de ese trabajo que yo plantee desde el CODEMPE, hace una semana atrás hice que la Asamblea Nacional apruebe esta resolución. Ojalá esta resolución llegue al INEG y hoy envíe al INEG. El INEG no solamente tiene que pasar de manera general que diga, hay censo. No, pero qué derechos importantes tenemos dentro del censo de visibilizar. Y a eso hablé también con Bayron Villasís para ver cómo hacer. Aquí el problema es recursos económicos. Pero si hay recursos económicos para hacer cadenas nacionales, para acabar a la oposición, para todo el mundo, que al menos en estos 15 días el gobierno nacional, por ejemplo, no haga las sabatinas, manden en ese momento que los medios de comunicación están listos para transmitir el informe presidencial, mejor hagan un buen trabajo sobre el censo, sobre todos los puntos que tiene el censo. Esto no es beneficio solamente para el presidente en la actual coyuntura, es beneficioso para los 14 millones de ecuatorianos que vamos a ser censados. Y fuera de lo político hay que tomarlo muy en serio porque de esto vamos a tener información que nos permita mejorar la condición de vida y ir hacia adelante. ¿Cuál es la consecución del suma causa y que dice la constitución? Del bienestar colectivo para todos los ecuatorianos. Perfecto. Muchísimas gracias, Lourdes, por estar acá. Importantísimo tu anuncio. Esperamos que esta entrevista sirva para llegar a los pueblos indígenas, para que participen activamente en el próximo censo del 28 de noviembre. Como tú lo has dicho, es muy importante la información que puedan entregar para transparentar la situación de los indígenas en nuestro país, el número de indígenas en nuestro país y poder exigir con mayor conocimiento de causa. Gracias a ustedes y esperamos ser, vamos a participar en estos 15 días en varios talleres, voy a viajar a todas las provincias que tengo en agenda, estaré en Guaranda la próxima semana, porque es importante decir, no es solamente Marlon Santi, Delfín Tenesaca, hay miles de indígenas que no han sido auto-identificados en los censos anteriores y en esta tampoco va a ser excelente, porque no ha habido propaganda, no ha habido campaña, sin embargo, en estos 15 días tratamos de llegar hacia la ciudadanía. Gracias, Lourdes. Gracias. Liz, tienes más información.